Entonces, para grabar, ves, para grabar, para instalar tipografías, pues aquí en mi blog yo les he puesto, aquí hay unas páginas donde se pueden meter a descargar tipografías. Aquí a la derecha, donde dice tipografías, pues son todas estas que yo he puesto aquí. Esta, por ejemplo, los type tiene unas bonitas, este, fontsquart, fonts.com, bueno, hay muchas, fontspace, hay unas más especializadas que otras. Hay unas que tienen unas bonitas, por ejemplo, este, fontsquart, son como mejor hechas, por ejemplo, este, los type, bueno, vale. Pero les voy a explicar una que es de combate, que yo sé que todo el mundo se mete allá, que es esta, por ejemplo, da fonts. Entonces, les voy a explicar esta porque tiene un menú gigante, entonces, para que con esta me entiendan, porque hay otras que no lo tienen. Entonces, esta de da font tiene de todo, buenas y malas. Lo que pasa es que a veces son gente que sube ahí, no sé, una copia de una tipografía o lo que sea, y de pronto entonces, por ejemplo, no está toda la tipografía con todo lo que uno necesita, como tildes, mayúsculas, minúsculas, números, sino que están como a la mitad del camino. Bueno, entonces, todo esto que dice fantasía, aspecto extranjero, tecno, todo esto son tipografías decorativas. Estas no se usan tanto en el diario vivir, sino puede ser para algo como muy especial. Donde está básico, aquí está sans serif, que son las que terminan rectas, estas se usan mucho, serif, pues las que tienen serifa, y acá hay otras, donde dice script, pues son todas estas que son como escritas a mano, todo puro post de Instagram, bueno, todas esas escritas a mano. Y de aquí para la derecha, todo esto son dibujos. Pues, bueno, estas cosas como asiáticas, pero además hay dibujos, y son tipografías que cuando uno escribe salen dibujos. Bueno, entonces digamos que nos vamos a meter a sans serif. Lo que tienen que tener en cuenta es, se pueden meter aquí donde dice vista previa y escriben, escriban, por ejemplo, una mayúscula, voy a escribir unas dos, tres letras mayúsculas, voy a escribir unas en minúscula, voy a poner unos números, y voy a poner al final un carácter, por ejemplo, una con tilde, una con tilde, a ver, una con tilde, una e con tilde, de pronto una ñ, y una ñ mayúscula, pues, y le dan enter. Entonces aquí uno se da cuenta si esa tipografía tiene todo lo que uno necesita. Por ejemplo, esta primera, pues parece que no tiene ñes ni tíldes, o sea, la escribe, pero esta, por ejemplo, esta segunda no tiene minúsculas. Si siguen bajando, esta, por ejemplo, colvética tiene de todo. Esta que sigue, cuando uno escribe una tilde, una ñ, le van a pear estos cuadros. ¿Listo? Por ejemplo, esta no tiene números. Y así sucesivamente uno se da cuenta cuáles tienen y cuáles no tienen lo que uno necesita. Si uno no necesita minúsculas, pues se puede bajar una de esas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, aquí a la derecha dice ficheros. Esto, por ejemplo, esta que dice roboto, tiene 16. Quiere decir que al yo hacerle clic encima, estas son las tabanas que les conté al principio que tenían de todo, pues estas son las ideales. Por ejemplo, cuando uno baja esta, le bajan 16 de una, de la misma. Entonces uno tiene desde la delgadita hasta la gruesa, itálica, negrilla, la black, la no sé qué, todo eso. Entonces estas son pues como las ideales para uno descargarse. No tiene que tener 16, pero si quiera que tenga 4, 5. Digamos, esta colvética tiene 4. Entonces le hacemos clic aquí encima. O sea, tiene gruesa, más delgadita, más flaquín, más... Y la otra súper aplastadita. Bueno, digamos que nos vamos a descargar esta. Entonces, por allá le pueden hacer clic, descargar o por aquí. ¿Vale? A esta colvética. Entonces le damos descargar. Siempre baja un zip. Le dan clic a ese zip. Y aquí estas que tienen esas aves que dice .ttf o .otf son tipográficas. Entonces le dan doble clic. Les aparece esto y le dan instalar. Si están en un Mac, les aparece otra ventana más chiquita, pero también dice instalar tipografía. Entonces ya quedó instalada. Instalemos esta también. Instalar. Instalemos esta. Como muy apretujadita, pero bueno. Instalemos las 4 que nos bajó de una vez para tenerlas todas. Instalar. Entonces, yo me voy a Illustrator ya habiendo instalado esta tipografía. Abramos aquí la ventanita de Illustrator. Voy a escribir aquí. Aquí está. Se llamaba colvética, la que yo acabo de descargar. Entonces se van aquí arriba. Y escribamosle colve... Col... Colvética. Ah, era con doble O creo. Ah, col... Ah, aquí está. Colvética, era con doble O. Entonces está esta, esta, esta y este. Vamos a poner esta paletita. Ya les quedó ahí toda la tipografía y ya la van a usar. Entonces ahora, lo que hay que tener en cuenta es que si ustedes, digamos si estuviéramos en la universidad, y ustedes, yo descargué esto aquí en la casa y voy a seguir trabajando en la universidad, o me voy donde un amigo que me va a apretar el computador y yo voy a trabajar allá. Cuando yo me lleve este archivo y lo abra allá, no me va a aparecer la tipografía, porque esta colvética no es una tipografía común y corriente que esté en cualquier computador, yo me la descargué. Entonces, si yo le doy crear contornos, lo que pasa es que no la puedo seguir editando como letra. Si yo estoy trabajando en el archivo, pues no le voy a dar crear contornos porque no puedo seguir escribiendo. Entonces, lo que pueden hacer es que van a archivo y le dan empaquetar. ¿Qué me dice? Archivo empaquetar. Ah, estoy en la opción del empaquetado. Momento, vemos qué pasó. Porque hay tipografías que tienen como sus derechos de autor, entonces a veces molestan. ¿Será qué es esto? A ver, archivo empaquetado. Ah, también un equipo de letra, a ver qué es eso. Archivo. ¿Empaquetado? ¿Por qué no me pongo en la opción de empaquetado? Son raros. También no hay uno de estos, a ver. Ah, aquí sí. Bueno, archivo empaquetado. Entonces, antes de continuar, dice que guardar, entonces uno le da guardar y ok, y ok, aparecen un poco de letreros, hasta que ya lo pueden empaquetar. Y ok. Y aquí le damos mostrar paqueto. Entonces, ahí lo que me quedó guardado fue el Illustrator y en una carpeta me quedaron las tipografías que usé. Estas, entonces yo, cuando voy a abrir el archivo en el otro computador, le doy doble clic a estas tipografías, las instalo y abro el archivo y ya no se me van a cambiar. Porque si no, cuando yo lo abra, se me van a quedar como resaltadas en rosado. Eso quiere decir que no tiene la tipografía. Y por ejemplo, otra cosa, digamos, cuando van a meter mucha foto y mucha imagen. Si le dan empaquetar, también lo que hace es que crea otra carpeta que se llama imágenes. Y guarda todas las imágenes que ustedes pusieron que no están empaquetadas. ¿Listo? El otro archivo no sé por qué no me empaqueto. Ahora miro, pues, pero. Entonces, esto es cuando van a trabajar en otro lado. Y yo les sugiero que siempre guarden un archivo como tipografía. Porque eso es seguro. Si uno se lo manda al cliente o a la persona a que se lo va a mostrar, y hay que cambiarle algo a la tipografía, un error, lo que sea. Y si uno ya lo convierte en contornos, pues ya no puede hacer nada. Ya uno lo convierte en contornos. Es cuando lo va a mandar, digamos, al impresor, que no quiere que se le mueva nada. ¿Listo? De resto, lo manejan como tipografía y más bien lo que hacen es empaquetar. ¿Listo? ¿Alguna duda por ahí de esto?